Son las fiestas y la noche, se junta la barra, se ponen de acuerdo para ir a bailar. Se junta la barra para ir a bailar, son chicos y chicas que alegres que van. El baile comienza, baila de primera, improvisa los pasos, da gusto mirar. De frente marucha, ponete bobina, y solina la cordina, y baila de camulina, la viva amargada. Su novio bailaba con otra muchacha, que triste que está, uno de la barra, la saca a bailar. Se pone contenta y dejó del color. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Baila! Se junta, se junta la barra, para ir a bailar. ¡Sí! ¡Vamos hoy! ¡Que baile, que baile, piscuila el rock and roll! ¡Oh! ¡Oh! Qué bárbaro que lo bailas Arriba, pijo y largo Se escuta la barra Para ir a bailar Son chicos y chicas Qué alegres que van Y el baile comienza Bailan de primera Improvisan los pasos Da gusto mirar De frente barucha Ponen de bobina Y su alina la coordina Y baila mi comunita La piba amargada Su novio bailaba Con otra muchacha Qué triste que está Un novio la barra La saca a bailar Se pone contenta Y dejó de llorar ¡Uuuh! ¡Ele más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Élalo! ¡Que lo bailen, que lo bailen! ¡Woo!